Luis Aragón fue uno de los actores de reparto y complementarios que participó activamente en la época de oro del cine mexicano y décadas venideras. Fue considerado por la crítica uno de los actores más versátiles de la época, aunque su mayor proyección la logró siendo un actor de carácter. Su vida personal fue bastante sufrida, dado que su pareja sentimental, la primera actriz Leticia Palma llegó a engañarlo y a maltratarlo de manera física y psicológica. Esto por una penosa razón. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, comenzamos. Nace un 25 de enero de 1918 en San Luis Potosí, México. Con 12 años de edad, se establece en la capital del país en compañía de su familia, pues las oportunidades en su estado no eran promisores. El joven Luis tuvo varias ocupaciones, pues fue carpintero, oficinista, escultor, entre otras actividades. Pero el destino y la diosa fortuna movieron sus hilos, pues en los primeros años de la década de los 30s lo invitan a participar como locutor en la XCW, pues su voz tenía un timbre limpio. Ya para el año de 1936, sus dotes actorales y la capacidad de interpretación llaman la atención del debutante director Emilio Gómez Muriel y lo invita a trabajar en la película redes, haciendo un pequeño papel. Sin embargo, su actuación llamó la atención de otros productores y directores. Para el año de 1946, trabaja en Cuba. Después de ello, su internacionalización comenzó a darse de manera más nutrida, pues filma en España, Argentina y Estados Unidos. Entre las películas más representativas podemos mencionar Raíces, dirigida por Benito Alasraqui, donde comparte créditos con Beatriz Flores. Su actuación le valió para ganar su primer Ariel en la categoría de la mejor coactuación masculina. Misterios de Ultratumba, dirigida por Fernando Méndez. En esta le da vida al Dr. González, un psiquiatra que experimenta el más impactante de los terrores cuando se hace una invocación a las fresas oscuras a través de un pacto. En esta comparte créditos con Gastón Santos y Carlos. En el año de 1997, es galardonado con el Ariel de Oro, esto por su trayectoria, pues cabe hacer mención que trabajó en más de 140 películas. Luis Aragón oficialmente se casa con Leticia Palma en el año 1952. Personas cercanas a la pareja afirmaron que Luis estaba completamente enamorado de ella. Incluso gastó gran parte de su fortuna para construir una casa cerca del Pedregal de San Ángel. En un principio las relaciones entre ambos fue buena. Sin embargo, se afirma que cuando Leticia es expulsada literalmente de la industria cinematográfica a causa de un problema con el charro cantor Jorge Negrete, las cosas entre la pareja tomaron tintes complejos, ya que esta bella dama comenzó a tener episodios de violencia. Poco tiempo después, la depresión se hace presente en su vida, situación que llevó a Luis Aragón a buscar por todos los medios tratar de solucionar el problema. En algún momento la prensa afirmó que se hizo presente a la violencia física, pues en un ataque de cólera Leticia agrede a Don Luis, dejándolo con el rostro lastimado. Para finales de la década de los 50s, el matrimonio decide separarse, pues un acto de infidelidad por parte de Doña Leticia terminó con todas las aspiraciones de Luis Aragón de poder sostener su matrimonio. Lamentablemente, un 19 de septiembre de 1991, fallece este gran actor a causa de un infarto. Sus restos yacen en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Muchas gracias y hasta la próxima.